hola hola mi gente linda de sonríe miami cómo están espero que estén súper bien hoy te va a hacer el frankenstein que lo vamos a hacer con una guasa caca y chips de maíz así que quédate conmigo para que veas cómo se hace vamos a necesitar tortillas negras tomate aceituna aguacate perejil sal con ajo y pimienta negra lo primero que vamos a hacer es cortar nuestros aguacates de esta manera para empezar a hacer nuestra guasa caca y vamos a comenzar a triturar de esta manera lo tenemos así lo que hacemos es colocarlo de un ladito y vamos a comenzar a cortar nuestros tomates y nuestro perejil y lo vamos a agregar y lo que vamos a hacer es revolver todo esto un toque de pimienta eso pues también es al gusto y un toque de sal ahora lo que vamos a hacer es nuestra figura de frankenstein más o menos ustedes van a hacer así como un rectángulo que sería la cara el rostro de nuestro frankenstein esto es bastante sencillo además es súper rico es un dip delicioso y bueno siempre pues en halloween tenemos visitas gente que nos visita entonces esto es una excelente idea entonces terminamos de colocar nuestra preparación vamos a tratar de ponerla un poquito lisa y listo una vez que la tengamos así entonces lo que vamos a hacer es colocar nuestros chips así haciendo entender que son como la el cabello de nuestro frankenstein ok ahora vamos a hacer la decoración de los ojitos de nuestro frankenstein agarramos una aceituna y la picamos así de esta manera para sacar los ojitos lo que hacemos es colocárselos acá y fíjense yo tengo estos que son como unos ojitos ustedes pueden comprarlos también lo venden en cualquier automercado y lo que hacemos es colocarles así nuestros ojitos y listo para hacer en la boquita lo que vamos a hacer es cortar la misma aceituna pero así en forma de palitos y ya van a ver lo que vamos a hacer que les quede así como unos palitos en forma de juliana y vamos a hacer nuestra boca así de esta manera ya tenemos allí la boquita de nuestro frankenstein y de esta manera finalizamos con esto que espero que les haya gustado es una manera súper original de presentarlo y de esta manera nos queda nuestro frankenstein y miren qué lindo la verdad es que es una receta súper chévere que ustedes pueden hacer con sus chiquitos en la casa y además que es una manera de también incluirlos de que los ayuden a hacer algunas preparaciones en la cocina y bueno como es Halloween entonces es una excelente idea para que ellos nos acompañen así que bueno espero que la puedan hacer en casa bien mi gente y de esta manera finalizamos esta edición espero que les haya gustado y recuerden que me pueden seguir a través de instagram arroba brown karina nos vemos en una próxima oportunidad bye bye ¿Necesitas electrodomésticos? En Woodcox encuentras las mejores marcas Así de fácil es comprar los electrodomésticos que sueñas en Woodcox tenemos los electrodomésticos que tus espacios necesitan queremos conocerte y ayudarte a elegir los mejores electrodomésticos para tus espacios ¿Estás en la Florida? Solicita ahora tu asesoría totalmente gratis Agéndala www.woodcox.us Llámanos 786-449-2066 Woodcox Appliances Líderes de venta de electrodomésticos en el sur de la Florida